No hagas caso a nada de lo que Aníbal te diga, papá. Yo ya tomé una decisión y no pienso cambiar de opinión. Me quiero divorciar cuanto antes. Por favor, Lucía, déjanos solos. Como dijo Aníbal, vamos a hablar de hombre a hombre. Pero, papá... Por favor. Estamos solos. ¿Qué tienes que decirme? Sí, antes que nada quiero que sepa que amo a Lucía con todo mi corazón. También tengo que decirle algo que no va a gustarle. Pero es la verdad. Fedra... Se me ofreció. ¿A dónde va, Fedra? Con Rosalinda. No puede ser. ¿Para qué? Tranquilo. Acuérdate que son primas. Según sé, crecieron como hermanas. Aunque... Todos sabemos que Fedra la desprecia. Pienso que más que despreciarla, la odia. Buenas noches. Buenas noches, señora. Ella es Fedra, mi prima. Mucho gusto. Agustín Morales a sus pies, señora. ¿Gusta acompañarnos? Estás muy guapa. Gracias. No cabe duda que el dinero... ...cambia a las personas. Dices por ti, ¿no? No voy a negarte que vivo muy feliz. Lo tengo todo. Comodidades. Un marido que me adora y me colma de atenciones y regalos. Pero sobre todo... ...tengo la enorme dicha de estar esperando un hijo. Un hijo del profundo, intenso amor que hay entre Fernando José y yo. Yo no nací, papá pobre. Me gusta todo lo bueno. Y tú, pan alto, pan alto, mirando, mirando. Mi desconsuelo, pero esa... ...boquita tuya... ...de ti me quiero. Valerio Altomirano. ¡Valerio Altomirano! ¡A ti, tengo mis desgracias! ¡A ti! Y solo a ti. Valerio Altomirano. ¡Eres un herpío! ¡Te creaste con todo lo mío! Valerio... Valerio Altomirano. En buenas noches Pobre mujer Me impresionó su aspecto